La historia se escribió así. Al partido dominicano que se convertiría en el principal instrumento político de la tiranía. Al partido dominicano habrían de pertenecer todos los ciudadanos del país. La palmita sería su símbolo y el lema de rectitud, libertad, trabajo y moralidad referiría al nombre de Rafael, Leonidas, Trujillo, Molina en el partido inscripto un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así.